En París, las autoridades francesas lanzaron este miércoles llamados a la calma, tras los disturbios nocturnos que sacudieron Nantes en protesta por la muerte de un joven abatido por la policía durante un control. Los disturbios se desataron el martes por la noche en tres barrios de Nantes, una ciudad al oeste de Francia, donde jóvenes armados con bombas Molotov quemaron varios vehículos e incendiaron parcialmente un centro comercial tras la muerte de un joven de 22 años, quien fue abatido por un policía durante un control de su vehículo tras una infracción. El conductor no llevaba cinturón, no tenía ningún papel de identidad y dio un nombre falso e indicaron fuentes próximas a la investigación. En Managua, la vivienda del dirigente estudiantil de las protestas contra el gobierno en la combativa ciudad de Masaya, al sur de Nicaragua, fue quemada la madrugada de este miércoles en medio de una ola de violencia que deja 309 muertos en dos meses y medio. Jubran Suazo, activista del denominado Movimiento 19 de Abril, responsabilizó a un funcionario local y grupos afines al presidente Daniel Ortega por el incendio, que dejó escombros en su casa y las de otros dos familiares que viven al lado. El hecho, afortunadamente, no dejó heridos. En Barcelona, varios de los líderes y políticos independentistas presos llegaron hoy a la cárcel catalana de Lledoners, Barcelona, donde se organizó una manifestación de apoyo para recibirlos. El gobierno español de Pedro Sánchez dio el visto bueno al traslado a prisiones de Cataluña de los políticos y líderes independentistas encarcelados de forma provisional en Madrid desde hace varios meses. Todos ellos fueron enviados a prisión por el juez que los investiga por delitos de rebelión, sedición y malversación en relación al proceso independentista catalán, que tuvo su punto álgido el pasado octubre con un referéndum ilegal en la región y con una declaración en el Parlamento catalán para crear una república independiente.